Cuando yo nací, ya en esa época, mi familia estaba muy, muy interesada en la política. Un tío mío y cuñado, en consecuencia de mi madre, había sido ministro de don Arturo Alessandri en su primer gobierno, fue después ministro en el segundo también, había sido senador por Santiago, don Luis Salarromo. De manera que había ahí ya un interés en la familia que hacía que desde niño yo lo fuera escuchando. Por ejemplo, creo haber tenido ocho años, la primera vez que conocía a don Arturo Alessandri Palma. Y había así ya esta inclinación bastante pronunciada y bastante interés, mejor dicho. Enseguida, por distintas circunstancias, siempre me fue preocupando mucho la política internacional. Uno puede decir que le puede interesar a un mocoso que apenas sabía algunas cosas. Pero sucede que mi abuelo, mi abuelo Arnelo, que era italiano, ya tenía en su avanzada edad, en ese tiempo, problemas en la vista muchas veces. Entonces, la letra chica, los diarios no la leía bien. Y cuando yo llegaba al colegio, me ponía a leerle todas las informaciones que salían sobre la guerra de Etiopía, por ejemplo. Bueno, enseguida, en preparatoria, empieza la revolución en España, la guerra civil española. Y yo era compañero de curso y muy amigo de Manuel Melero, el padre del actual diputado de la UDI. Y entonces empezamos a preocuparnos de qué es lo que sucedía en España en esas circunstancias. Y él llegaba con más informaciones por sus relaciones familiares. Y entre ellas, naturalmente, preocupándonos de los primeros atisbos del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, el líder, digamos, nacionalista español. Y así siguió, tanto que yo no dudé nunca que iba a estudiar Derecho, porque creía que tenía que ser abogado para tener más preparación, para entender la política y preocuparme la política.